El antes y el después de mi trabajo en la parte táctica. Adelante, por favor, combate de un minuto. Vamos a ver la parte táctica estratégica. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en patear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, maestro, creo que hay esa amonestación, ¿no? Como seis segundos sin patear, ¿no? Ustedes márquenle normal. Vámonos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Respiren de recuperación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo. El antes de mi trabajo. Neuroentrenamiento deportivo para la parte táctica. En Reino Santo Maulipas con Cristi Ángel Boca Negra en Oxford.